El hacinamiento en las 24 cárceles de Honduras ha dejado luto y dolor a cientos de familias. Un informe del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura revela que hasta el 28 de mayo del 2014, la sobrepoblación carcelaria supera los 14 mil reclusos, creando una sobrepoblación del 300%. Tenemos entre 40 y 45% de hacinamiento, pero esto se agrava, licenciada, dado que al haber emitido la Corte Suprema ese auto, reformado el Congreso Nacional, que ya no hay medidas sustitutivas, el presidente de la Corte manifestó e informó que en un promedio de tres años la población penitenciaria se iba a duplicar y esto es alarmante porque entonces viene a agravar la situación del hacinamiento en los centros penitenciarios. El hacinamiento, la vieja estructura y la sobrepoblación penitenciaria obligó al gobierno de Honduras en el año 2010 a declarar emergencia nacional en nueve cárceles de las 24 que tiene el país. La de San Pedro Sula es un ejemplo claro, que aún continúa en emergencia. Recomendaciones que el relator especial para la tortura ha presentado desde el 2009 siguen pendientes, muchas, muchas de sus recomendaciones. Una de ellas es precisamente el hacinamiento, estamos hablando de casi un 300%. Solo basta adentrarse a este mundo de los privados de libertad para darse cuenta que el hacinamiento es solo uno de los graves problemas que viven en las 24 prisiones. Desde estas cárceles denuncian las autoridades, se han planificado asesinatos, masacres, asaltos, amotinamientos y peleas entre los mismos reclusos, dejando una estela de muerte y dolor en miles de familias hondureñas. Porque estamos dispuestos a apoyar con toda nuestra energía cualquier reforma penitenciaria que ayude a una mejor situación de los centros penales. En los últimos años, al menos cuatro cárceles hondureñas han sido escenarios de matanzas y tragedias que han dejado incalculables pérdidas de vidas. Razón por la que una misión de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos visitó esta semana la cárcel de San Pedro Sula, que tiene capacidad para 600 internos y en la actualidad tiene más de 2.200, lo que cada día más se convierte en una bomba de tiempo. Bueno, yo creo que las recomendaciones y lo que de este diálogo salga será dado a conocer al gobierno de la república para que se tomen cartas en el asunto y en beneficio del país. De los 14.000 privados de libertad que hay a nivel nacional, los jueces aseguran que solo 6.000 de ellos tienen condena, un poco más del 60%. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.